Si acabas de descubrir este canal, aquí hacemos videos con todo lo que tiene que ver con K-Pop, ya sean teorías o temas interesantes, para un aficionado del K-Pop. Si eres fanático, te invito a que te suscribas y darle al botón de la campana, para que no te pierdas ningún solo video. ¿Qué tal, querida audiencia del K-Pop? Bienvenidos a este nuevo video acerca de TWICE, las dos veces, querida audiencia. Pero bueno, a ver, tenemos hoy día de que posible debut de TWICE en Estados Unidos, también tenemos una gira, también obviamente en Estados Unidos, como lo ha hecho GOT7, también me parece. Y a ver, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ah, sí, este, tenemos también, dos veces, confirma, este, que va a estar en un festival, en un evento en Japón. Es decir, que ya se están comenzando a arreglar las cosas, querida audiencia. Muy bien, o sea que, después de las disculpas de Big Hit Entertainment, que ahorita voy a hacer ese video también, parece que se están arreglando las cosas entre, digamos, entre comillas, el K-Pop y Japón. Así que, vamos a comenzar con la primera noticia, ¿de acuerdo? ¿Eres K-Popper y todavía no consigues tu álbum de K-Pop? No te preocupes, porque Smin te va a regalar tres álbumes. ¡Sí! El álbum de Loveless, el último álbum de Dreamcatcher, y también el último álbum de Red Velvet. Para participar tienes que estar suscrito a mi canal y seguirme en Smin. Nos vemos este domingo para el sorteo, solo por Smin. Emocionantes noticias para los fanáticos de Twice, ya que han circulado en línea rumores que el grupo de chicas de JYP Entertainment podría estar en gira en los Estados Unidos en 2019. Excelente, ¿eh? Una gira en 2019 en Estados Unidos. Genial. Bueno, han publicado información sobre el proceso actual de JYP Entertainment en el tercer semestre, así como predicciones sobre el desempeño esperado de la agencia en el cuarto trimestre del próximo año. Así que vamos a ver con un nuevo grupo de chicas programada para el debut del 2019 y un próximo concierto de Twice en los Estados Unidos. Los expertos financieros creen que JYP Entertainment crecerá aún más para el próximo año, lo que permitirá a la agencia hacer movimientos que aseguren su presencia en el mercado de Estados Unidos en expansión. Es decir, que al menos esta parte de la información nos comenta de que posiblemente Twice va a tener la gira, pero también va a tener bastantes inversionistas de Estados Unidos que van a apoyar a JYP Entertainment. Y eso podría decirse que va a tener un debut, un debut en Estados Unidos, querida audiencia. Por fin una canción en inglés, a pesar de que ya tiene, pero una oficialmente original de las chicas y que puedan debutar. Bueno, según la información nos dice por acá, actualmente los fanáticos pasan la validez de los rumores de la información mencionada anteriormente por, bueno, esta agencia, ¿no? Y JYP Entertainment ha planeado el debut de un grupo nuevo de chicas en 2019 también. Informes sobre Twice también deben ser ciertos, ¿verdad? Estos informes de Twice deben ser ciertos, ¿verdad? Bueno, en fin, querida audiencia de K-Pop, son algunos rumores, pero parece que esto podría darse, ¿de acuerdo? Acá tenemos más información acerca de la gira de Twice en Estados Unidos. Y bueno, básicamente es muy parecida. Según el 13 de noviembre, se ha analizado la información financiera de JYP Entertainment para el tercer trimestre del 2018. Los artistas populares como JYP, Twice, Strikeis y GOT7 son nombrados como los principales fabricantes de dinero para la agencia. Se espera que continúen generando grandes ganancias para JYP en 2019. El informe también indicó que JYP Entertainment estrenará un nuevo grupo de chicas en enero, o sea, de 2019. Y Twice tiene programado celebrar 5 conciertos en Estados Unidos en el próximo año. Mientras tanto, todavía no hay nada confirmado oficialmente, pero sobre todo la gira de Twice está por verse. Van a esperar más actualizaciones, querida audiencia de K-Pop. De verdad, una excelente noticia, porque esto da la posibilidad, no solo una gira, sino también el debut de Twice en Estados Unidos con una canción en inglés original. Bueno, no sé si sería, no es la primera vez que va a debutar un grupo, ¿no? Si ya, creo que ya me lo han dicho varias veces. Creo que me dijeron que era, ah no. Ay, no recuerdo quién, pero bueno, querida audiencia, continuamos. Pero sí, ya han debutado, ah, ya han debutado. Bueno, también tenemos acá que Twice confirma que va a estar en el festival este Kouna de Japón, ¿de acuerdo? La verdad que han sido invitados por dos años. Así que, querido audiencia de K-Pop, Twice está con todo. Bueno, NHK ha confirmado que Twice aparecerá en Kouna Utagazende este año. Lo que nos convierte en el primer grupo de chicas que serán invitadas al show durante dos años consecutivos. Excelente, querida audiencia. Acá tenemos más información. Bueno, también se puede decir que el espectáculo se presenta a los artistas más populares que se dividen en equipo rojo femenino y equipo blanco masculino. Al final del programa, los jueces y la audiencia pueden elegir qué equipo se desempeñó mejor a través de los votos. ¡Uy, uy, uy! Seguramente esto se lo va a llevar Twice, de verdad, porque también tiene bastantes fanáticos. Así que, querida audiencia de K-Pop, acá también este evento menciona. Han anunciado la alineación para el programa de este año a través de un puesto de Twitter. Y de acuerdo con el puesto, ha sido dos veces, o bueno, ha sido Twice incluido en el equipo rojo. Junto a Daoko Yoshimi Tendo y Nishino Kana y más. Bueno, ahí está el Twitter. Ahí está la publicación de la NHK. Y bueno, también tenemos aquí un poquito más de información, Twice. Debido, entonces, había aparecido en 2017. También ese programa fue la primera vez que un artista coreano fue invitado al programa en seis años después de que lo hizo Kara, TBSQ y Girl Generation. Que aparecían en 2011, querida audiencia. Bueno. Y bueno, ahora, con su segunda invitación en el programa, se han convertido oficialmente en el primer grupo de chicas K-Pop. Que aparece en el programa durante dos años consecutivos. Bueno, querida audiencia. Y con esto, los medios japoneses predijeron previamente que los artistas coreanos podrían ser excluidos en la alineación de este festival. Debido a las crecientes tensiones entre Corea y Japón. Pero parece que después de esta disculpa de Big Hit Entertainment, se están arreglando las cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta ha sido la información de hoy día, querido audiencia y creo. Espero que les haya gustado. Sinceramente, me encantó esta idea de que en JYP le están ayudando o le van a ayudar. Va a tener bastantes inversiones financieras. Que le van a ayudarte a Estados Unidos, a JYP. Y eso generaría que sea una... Quizá... Yo creo que con GOT7 se arriesgó muchísimo, ¿no? Saca una canción en español, una en inglés. Me parece una de China. No recuerdo bien. Pero bueno. Parece que está funcionando GOT7. Tanto como TWICE pueden hacer un debut. Aunque creo que ya GOT7 ya lo hizo. Pero al menos en este caso TWICE nuevamente va a estar en un debut. Y eso sería excelente para las chicas de TWICE. Así que... Así que querida audiencia y equipo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta... En este videito tan... Sorprendente, la verdad. Le mando un fuerte abrazo con todo el cariño mundo. Y nos vemos. Si te gustó este video, por favor regálame un like. Y compártelo con tus chingos. Si amas el K-Pop, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Para que seas el primero en ver mis videos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos. Gracias.